Ante la inminente llegada de las lluvias a Barquisimeto, los habitantes de la avenida Uruguay exigen respuesta casi una década después de ser clausurada la vía, debido a que están expuestos a constantes peligros. Parte del llamado que nosotros hicimos hoy es para saber qué respuesta nos puede dar la institución, ya que tenemos siete años en la lucha con el tema de una respuesta hacia las viviendas afectada por el gran problema de la avenida Uruguay, entonces ya ahorita hay preocupación porque ya entra el tema de las lluvias nuevamente, entonces nosotros seguimos aquí a la buena de Dios, esperando qué va a pasar con nosotros, si van a esperar que entre en las lluvias y sigamos con el mismo problema, que tengamos que sacar dos o tres, cuatro familias allí en casos de emergencia y bueno, pues nos preocupa porque vemos mucha apatía en parte de las instituciones que no sé cuáles serían los motivos a los que no nos quieren visitar en el sector, no nos quieren atender el tema aquí en el sector. Entonces pues uno del llamado sería pues que nos organicemos, pues que ellos vengan, atiendan a las familias, se puedan reunir con nosotros, conozcan el caso de cada una de las familias que están aquí afectadas y busquemos una solución para las familias que están afectadas aquí en el sector. Tenemos un bote de agua también que a raíz de lo que ha cedido el terreno, ya tiene como dos meses ese bote de agua allí, pues y está socavando un hueco que ya dejó parte del sector incomunicado, ya se han hecho los reportes, las denuncian ante la institución y tampoco hemos tenido respuesta en cuanto a eso. Yo fui afectada con la caída de mi vivienda en el 2008 y bueno, no tuve ninguna respuesta. Me fue a lo oeste y estoy otra vez aquí, bueno, esperando a ver qué respuesta tengo. Yo tengo solicitud de ayuda de vivienda, de material, pero en sí nunca me han dado respuesta de nada. ¿Qué piensa usted cuando llueve? Ay no, Dios mío, me pego a Dios, no se vaya a caer, no se ceda esto, venga el aguacero por aquí, se meta hacia la vivienda y bueno, a las buenas de Dios. Ya que cada vez que llueve, aquí es como una película de terror, o sea, esperando a ver quién grita para salir a ayudar. Gracias a Dios no pasa nada, porque, pero si deberían de tomar mucho en cuenta, a la avenida de Número, ya que hay muchos daños. Con este hundimiento hay muchos daños con el tubo de agua que viene de allá de la Vargas hacia acá, por lo menos en la parte de acá. Hace como siete años, más o menos, nos faltaron unos para el pescaíto, pero de verdad que, dígame usted, de que viviera aquí, traímos para el pescaíto, o sea, una nueva vida, te digo yo. ¿Dónde las aceptarían? Más que todo en el centro, porque es que nosotros somos de aquí del centro. Hace años recibieron la propuesta de mudarse a la zona del pescaíto, en el oeste de Barquisimeto, pero los ciudadanos desean viviendas en el centro de la ciudad. Daniel Oviedo, Noticias Barquisimeto.